Esta muerte, de la cual tengo que hablar ahora en el final de esta primera parte, esta muerte también es entendida por los cristianos malísimamente. Cuidado con la muerte. Una cosa que sabemos hoy, también hace pocos años, es que la muerte pertenece a la vida, no a la muerte. ¿Se entiende esto? La muerte no sucede dentro de un paisaje muerto. La muerte sucede en el corazón de la vida. Es un poco difícil de entender, ¿verdad? En otras palabras, que la muerte, si hay que colocarla, tú dices, por ejemplo, los negocios. ¿En qué apartado se colocan los negocios? Pues en el apartado de la economía. Las escuelas, ¿en qué apartado se colocan? Pues en la instrucción. La muerte, ¿en qué apartado se coloca? En la vida. No en la muerte. No hay un apartado de la muerte. La muerte no tiene consistencia en sí. No hay un ministerio de la muerte. El ministerio que cuida de la muerte es el ministerio de la vida. Entérense los cristianos. Porque como los humanos en este punto se equivocaron durante mucho tiempo, claro, la humanidad ha ido buscando a Dios, y el buscar era buscar. Y a veces, como la mujer de Lot, nos colocamos en un momento de la búsqueda y creemos que es el final. No, la búsqueda es la búsqueda. Un hombre que lleva mil años buscando, yo qué sé, Moscú, y no ha llegado, me sirve como búsqueda, pero no como meta. Aunque lleve mil años buscando Moscú. Bueno, pues el hombre ha llevado muchos miles de años buscando el sentido de la muerte, y como le buscaba en el hecho de morir, no la encontró. Bueno, pues hemos de tener cuidado porque nos podemos despistar completamente. No basta buscar. Nos interesa seguir la línea de la búsqueda, pero hasta que la búsqueda ha llegado a su meta, la meta no nos vale. Hasta que no ha llegado a su meta. Normalmente, la muerte es otro elemento de desintegración o de alienación. Entendemos que la vida llega, viene la vida durante 80 años, y en un momento dado toca aquí, y ahora sucede la muerte, que es el tronchar la vida. La muerte ha quedado, la vida ha quedado descabezada con la guillotina de la muerte. Yo vivía, y en un momento dado, plas, ha caído la cuchilla, me ha cortado. Esta es la visión de la muerte de la humanidad todavía hoy. Bueno, pues esto no se puede decir de ninguna manera. Esto ya no lo cree nadie, ni se puede creer. Y no lo digan ustedes así, porque no hay para qué ir por la vida mintiendo. Porque al que miente, ni las misas del domingo le salvan. Ni las misas del domingo le salvan. No se puede mentir. No se puede mentir. La muerte pertenece al apartado de la vida. La muerte sucede en la vida. Y la muerte es el momento más vital de la vida. Nunca en la vida hemos vivido tanto como viviremos en el momento de la muerte. Y este momento de la muerte es tan vital, que si la vida consiste en el logro progresivo del hombre, esto está apuntado ya a través de la creación, si la vida es el logro progresivo del hombre, hasta que el hombre no ha pasado por esta cima de la vida tan cimera que es la muerte, no se puede decir que el hombre haya logrado su meta de la vida. Luego, donde el hombre logra la meta de su propia vida, es en aquel acto vital de la vida que llamamos la muerte. El hombre antes de morir no está logrado. No, el hombre solamente da su talla y su dimensión en la muerte. Por esto, los que no han muerto no pueden hablar del hombre porque no lo son. Esto va para nosotros. Y los que pueden hablar de la muerte y del hombre porque lo son, son los muertos a quien los vivos, orgullosamente llamamos los muertos. Cuando son ellos los vivos, evidentemente. Ellos son vivos porque a través del último acto de la vida han logrado la vida total. Nosotros, que no hemos pasado todavía por el acto último de la vida, no tenemos la vida total. Esto es existencialismo, pero es cristianismo, curiosamente. Ya he dicho tantas veces que los existencialistas, sin ser cristianos, vieron las exposiciones más luminosas o las interpretaciones más luminosas que se pueden hacer del cristianismo. Bueno, pues la muerte, ¿qué es? No es que la vida viene y en un mal momento interviene la muerte, ¿no? Toda la vida camina hacia la muerte. Bastaría recordar una cosa que a veces no recordamos, y es que Cristo murió. Estamos hablando de cristología. Ahora estamos en uno de los núcleos de la cristología que habremos de desentrañar todavía. Cristo murió. ¿Y qué sucedió en la muerte de Cristo? Que con su muerte destruyó nuestra muerte y nos dio la vida. El cristiano es aquel que sabe que su muerte ya ha sido pulverizada. Lo saben los cristianos. Más bien no. Más bien no. Eso es de Cristo. Es la definición de la muerte de Cristo. Para que murió Cristo, entre otras cosas. Pues una de ellas que ahora nos interesa es esta. Con su muerte destruyó nuestra muerte y al morir nos dio la vida. O sea, que nosotros poseemos ya la vida. Y la muerte, para el cristiano, ha sido pulverizada. Anda, ¿qué quieres decir? Que yo no me voy a morir. Tú verás, yo no pienso morirme. Anda, anda. El que cree en mí no morirá. O tú no crees en él. No crees. Si no crees, te morirás. Si crees, una de dos. O Cristo habla tontamente. O sus palabras son palabra de Dios. Él que es palabra de Dios. Es bastante tajante, Cristo. El que cree en mí, no morirá. No morirá. Pues ya está. Ah, pero no es morir. No. ¿Qué es morirse? Esto es lo que veremos ahora, a continuación. Pero hay que tener cuidado. ¿Y tú qué crees que es morirse? Intenten, durante el recreo, una definición. A ver si nos acercamos a la verdad. ¿Qué es morirse? Lo intentaré decir después, pero piensen, ¿no? Para terminar esta primera parte, añado todavía un detalle más. Pero me gustaría que así como tomamos en serio ciertas palabras de Cristo para atormentarnos, por lo menos hagamos un florilegio de palabras de Cristo para gozarnos, por ejemplo. Que creo que Cristo más bien vino para que tuviéramos vida y alegría, porque para que tuviéramos muerte no hay ningún texto que lo diga, ni hacía falta que viniera. El que cree en mí no morirá. ¿Ustedes recuerdan, con ello termino? Durante toda la escena de San Juan, que la pinta adrede. Jesús, muy cachaza, llega a los cuatro días. A los cuatro. Fíjate, es un retraso interesante ya para un amigo que está muerto y que él podía haber salvado. Y dice, ¿es animal? Pero ni un instante. Y además, hablaba con los discípulos, dice San Juan, que es pillín. Habla con los discípulos y dice, vamos a Lázaro que está enfermo. Y los discípulos dicen, está enfermo, ya se curará. Y Jesús se calla y sigue nada. Y al día siguiente, de camino, Jesús dice, es que Lázaro ha muerto. Y ahora, ¿eh? Y ahora nos lo dices. O sea, que Jesús sabía que había muerto. Ahora nos lo dices. Y vas tan, así, tan cachaza. Bueno, llega Jesús. Y Marta, que era la lista de la familia. Era judía, Marta. Amiga de Jesús, pero judía. Y los judíos, sobre todo los que sintonizaban con los saduceos, no tenían nada claro lo de la resurrección de los muertos. Fíjense ahora que San Juan, cómo pinta él. Esto es magistral. Llega Jesús y Marta, llorando, claro. Se le presenta, me figuro yo, temblando a la pobre. Y le dice, sin más, como un pequeño reproche. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es un reproche, claro. Y me diciendo, oye, llegas muy tarde. No eras amigo de él. Y así, muy humildemente, muy judía, la pobre. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Con lo cual, ella, ves, tiene problemas con la fe y la vida eterna, pero ha dicho una gran verdad que ella quiere San Juan subrayar. Está muy bien dicho esto, ¿eh? Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta puñetera, sabe, donde está Cristo no muere nadie. Ala. ¡As! Parecía tonta de entrada, pero es un poco tonta. Y verán cómo Cristo se deja decir, todo está programado, evidentemente, desde arriba. Él se las sabe todas. Pero es que bien dicho, verán, una mujer que titubea y que está inundada de dolor, es capaz de decir esta verdad. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Traducción. Donde Jesús está, no muere la gente. Ala. No decíamos esto. ¿Lo ves? ¿Y por qué no muere la gente? Porque donde Jesús está, la gente está en el corazón de las cosas, salvándolas. No se muere nadie. Bien. Y Jesús tira el anzuelo, pero tira enseguida. Dice, bueno, como tonto. Noten que bien Marta ha dicho, señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús, como tonto, dice, tu hermano resucitará. Así, como una tontería. Y Marta coge y duda y dice, sí, ya sé que resucitará en el último día. Como diciendo, vaya consuelo que me das. Que es lo que decimos todos, para eso lo pone San Juan, ¿verdad? Se muere un familiar muy querido y viene un amigo o un cura y te dice, bueno, no llores tanto, tu hermano resucitará. Y te dice, vaya consuelo. Eso es Marta. Eso es Marta. Jesús le dice, pero noten bien, prepárense, porque ahora viene la palabra. Marta, Jesús dice, tu hermano resucitará, no llores tanto, mujer. Y ella dice, eso ya lo sé, sí, resucitará en el último día. El escatón. Esto está muy lejos. Y aquí Jesús se enfada. Se pone tieso y le dice, Marta, yo soy la resurrección. Si estoy aquí, tu hermano está en la resurrección ya. ¿Te enteras? Eso es fundamental. De eso quiero hablar en la segunda parte. Yo soy la resurrección. Yo. Y como yo estoy aquí, no hables de que tu hermano resucitará en el último día en una vaga esperanza. Yo soy la resurrección. Y la vida. Y la vida. Tu hermano, por tanto, está en la resurrección y en la vida. Como eres tontina, te lo voy a resucitar. Con lo cual, tu hermano pagará la fiesta. Lo siento. Te lo voy a resucitar. Pero ahora, en este momento, ya está en la resurrección y en la vida. Lo vamos a trasladar aquí, en la muerte y en la preparación de la resurrección. Y el pobre, por tu culpa, tendrá que arrastrar un poco más. Pero en este momento, Él está ya en la resurrección y la vida. O sea, que retengamos esta idea. Cuando los cristianos decimos, sí, resucitaremos el último día. Cristo no está de acuerdo. Se pone tieso y dice, yo soy la resurrección. ¿Estoy yo en ti o no lo estoy? Sí. Pues yo soy la resurrección. ¿Ya está resucitado? No lo estoy. Entonces, no hay resurrección, evidentemente. Gracias.